¿Qué onda chicos? Espero que estén muy bien y en este video les quiero explicar cómo se consigue la nueva máscara y pues espero les funcione. La máscara se consigue en el nuevo modo que salió y pues cuando terminas, pues cuando las ganas, cuando derrotas al monstruo ese, te dan unas cajitas, ¿no? Consigue esas cajitas, ¿no? Mi recomendación no destaparlas una por una, pero terminas una y las destapas de una, no. Así no gente, yo recomiendo, terminas una y sigues con la otra hasta que completes las 3 del día y cuando termines las 3 del día, abre las 3 de una. ¿Por qué? Porque si abres una por una, te pueden salir, no sé, medallas y pues no te dan la máscara o tienes que tener mucha suerte, pero si abres las 3, tienes más posibilidades y no te van a salir cosas repetidas. Si me funciona a mí, pues espero que te guste el video, suscríbete y dale like. Chao, gente.